Estamos trabajando intensamente porque queremos que Sinaloa arranque bien en este ciclo escolar y que sea ejemplo de que la reforma y el nuevo modelo educativo sí se pueden establecer y Sinaloa lo va a hacer sin duda con el apoyo de todas las maestras y los maestros del Estado.